Yo la hago corta y sin miedo y sin nada, no comento, no me interesa y chavo y mis dos votos al tiro para que ojalá se vaya al toque. Me encantó la wea, yo el segundo estoy más complicado, el segundo estoy con la duda. No, yo voy a nominar un hombre y una mujer. Yo también. Yo, sí, una mina, chao. Que wea mucho, ya, ya. Listo, corta el tiro, chao. Te va a ir cagando y nos vamos a nosotras. No importa, pero yo no me quedo con la wea de no haberla nominado. Ah, obvio. Y después me importa una raja, porque obviamente después le van a mostrar a quién nominaron, me importa. Esa es parte de la wea. Porque al final de todo lo que estamos acá, yo como digo, todos están invitados a Chiloé, que es muy bonito. Después nos podemos seguir por las redes sociales, nos podemos ver afuera.